Vale Hola Y bienvenidos fans de la... Hay que matar a Ripto Si... Vale Hola y bienvenidos fans de la game Estamos aquí en Spyro episodio Spyro 3 episodio 1 Pero no porque hay que acabar con este Ah me ha dejado justo aquí, oye Ah vale, digo no me deja moverme Vale, ya arreglé la La cacharra esta, así que en teoría No debería haber ningún problema de... Con esto Y con la enregle Me refiero a la que le cambie las pilas, no De fuego no Oye Jolín, la llevo No, no quiero la verde La verde es super inútil Jolín Oye Se la tiró justo encima Otra verde Pero por favor Basta ya, eh Buah, que guapo Buah, que guapo Vale, perfecto Verde además Que no vale para nada Oh, por favor Oh, por favor A no ser que esté super pegado No vale para nada Jolín Jolín Oh, que buena Oh, vale Vale Segunda fase Si no me muero, tío En la tercera Eso es un poco lo mismo Oye Es lo mismo Pero él tiene más probabilidades de darte Y tuve que quitarle la pelota Oh, es que él Tiene como adivinación De dónde vas a estar Entonces Te ha tirado pollos, ¿no? Se me hace muy complicado Esta No Bueno, da igual Poder con ello Tarde o temprano En la segunda fase El verde mola más Es más útil Estaba muy lejos No, le he dado una solo Lo mejor para la primera fase Era el azul Pero porque le das más Pero es un poco más complicado Acércate, hombre Oh, toma Jolín Qué buena Oh, toma Qué buena Tírame un pollo, hijo Ah, bueno No, estoy a tope de vida Ah No No, tío Qué injusto Que tiene Tres verdes No Ah, bueno La pelota Pero bueno Pero el juego Original Está batallada Al mismo Asco Me imagino que sí Tiene un al lado Ven aquí No vienes No ¿Hay un allí? No Seguro que hay un punto En el cual le puedes dar Dos seguidas Con una sola Un solo ataque O algo así Porque ha parecido Que le he dado Dos Jolín Quita Oye Ah, no puedo Vale, va Que al final es fácil Pero es que Creo que Si vuelas alto Si vuelo alto Sí que lo puedo hacer Tengo que volar alto Si vuelo alto Y me da Sí que puedo Recuperarme Pero es que Me vuelo Vuelo tan bajo Creo que si vuelo alto Sí que puedo Luego recuperarme Si me caigo También es que También es que Él vuela abajo O sea Él no vuela alto Entonces no Ojo Espera Que lo tengo cerca Lo tengo detrás Te voy a intentar Seguirle Pero tampoco puedo Este decía Lo miré en una guía Por curiosidad Decía que era la más fácil Esta Esta forma Esta fase Es la más fácil Pero a mí me se me atasca Un montón Porque no puedes Cometer Ni un error En teoría La idea es esa Es alejarte Le pegas una Y te vas Porque al menos Esa se la hagas Y luego me subo Otra vez Ahí está Ahí está Está detrás Está parado Se queda parado Está parado Hasta que me Acerque Oh Espera 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 Para arriba Para arriba Para arriba Siempre que no Tal Para arriba Ahí He cambiado el nombre Del juego Creo que no Creo que no he puesto Que estamos jugando a Spiro Ahora lo miro Creo que no Lo estoy haciendo Muy despacio Pero es que no No quiero morir Otra vez Llegar hasta aquí Es un horror Ya he llegado muchas veces Uff Ha subido muy para arriba Oh no Uff Jolín Como ha ido eso ¿Dónde está? Está a mi izquierda Está justo detrás Es que se está moviendo ahora Ah Se va detrás de la De la esta ¿No le he dado ahí? ¿En serio? No No me lo creo Vale 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 Me he recuperado Vamos a la voz Ya no hay más fases En teoría ¿Se ha muerto? ¿Ha muerto? Bueno Este juego no tiene miedo A matar gente Sí Estamos jugando Horizon Zero Dawn A poner Spear Spear Reignade Trilogy Actualizar Ah Podría aprender ahora A usar la mierda esta Del Panel de control No lo agradecemos Lo suficiente Spyro La furra No Pero ¿Por qué? No La metió ¿What? Puede ¿Puede? Listo Spyro Ahora ya puedes ir A la costa del dragón ¿Por qué no venís conmigo? Os vendrían bien unas vacaciones Me temo que no Spyro Rito ya no está Pero causó mucho daño Durante Cazador sí que se viene Llevará semanas limpiarlo Recuerda que puedes venir a vernos A avalar desde la costa del dragón Cuando quieras Bueno Vale Cuánto porno hay De ese furro ¿Y cazador no viene? Cazador sí que viene ¿No? Vaya En el test está cazador No Gracias No estoy No De verdad No Esto ocurrió después del 1 No quiero Otra vez Ah Vale Era haciendo click No sé qué botón era en el mando Pero bueno Ah Vale Pues nada Bienvenido a la costa del dragón Spyro Lo siento No puedo dejarte Entrar en el ¿En serio? 55 orbes 80.000 gemas O sea Todas Okidoki Maravilloso Wait No quería ir aquí Quería ir a Salir del juego ¿No? Pues que salir del juego Pensaba que me iba a echar Ah no vale No te echa Ah Todas estas gemas Son las que me ha dado Eh Pues 8.000 gemas No son tantas En realidad Me da igual O sea Spyro 2 Acaba a mí Ahora Vale Eh Spyro El año del dragón El juego que me pasé de niño Bueno Nunca me lo llegue a pasar Vamos a pasármelo Nunca llegue a pasármelo Un plan malvado Se desvela Y es Bueno Evidentemente este es mi favorito Pero porque no conocía A los dos De hecho pensaba que este era Spyro El único juego que había Pero no Había dos más Este es el único del que tengo recuerdos Y del que puedo comparar cosas De decir Oh mira esto Era así Que viejo Que viejo era en su momento Que gráficos tenía para mí esto Bueno Una furra Por cierto No hay dragones hembra Ni uno No sé Ni una También Podría Aprovechar Haber metido mecánica De topos Pero supongo Que los rinocerontes Daban más miedo Andan que no hay espacio Entre un dragón y otro Dormis en el Suelo Una poderosa villana Aparece Conseguimos Capturar los huevos Alteza Que voz que lleva Hasta el último Excelente A lo mejor hasta sirves De verdad Para algo Venga Ve a vigilar Los túneles Detena todo aquel que veas Es una lagarta Una dragona Que es lo que Es Nunca lo he sabido Supuse que era una dragona Comienza un rescate Desesperado Por cierto Es la única dragona A lo mejor Todos los huevos son suyos A lo mejor ese es el lore Nunca lo pensé Pero puede ser Dios Que inútiles sois Lol ¿Por qué tenéis que ir por los agujeros? ¿Por qué tenéis por los agujeros? ¿No podéis ir andando Al otro lado del mundo? Por mucho que tardéis No funciona hacia la física Si se queda atrapado En la parte de arriba Y lo empuja Se queda atrapado Un metro más para abajo Madre mía Es pyro 3 Así directamente Sin anestesia Toma ya El juego es el mismo Me encanta Porque yo recordaba La historia de este Mucho más Mucho más Mucho mejor Mucho más lógica Pero no veo que Todo es la misma cosa De Hola mira Este es el juego Que le presentamos La historia nos da igual Tú Tú haz cosas Eres un dragón Diviértete Un huevo El primero está súper bien Escondido Ese está bien ¡Uy! Cada dragoncito Va a tener su animación Estúpida Cada dragoncito Tenía su animación Estúpida Pero algunas se repetían O sea evidentemente Como bueno Un poco Al final cada dragon Era original En el 1 Calla hombre Ah vale Si Ahora venía esta En el primero Las voces eran muy raras Porque eran como Muy mecanizadas Esto lo dice Alex el capo ¿No? Lugares que no encontrarías Jamás Oh mira Hay un huevo ahí Había uno Había uno Aquí Al lado O sea literalmente Había uno Hace dos pasos Este me da mola Es el que más recuerdos Tengo Uf Estos tíos eran rarísimos En el otro Como ya Les hemos dado una buena Si no fuera por... Se me ha dado mucho al primero Este Al segundo Perdón En el sentido de que son Una Un huevo Al final Y entre medias Hay Secundarias De hecho Aquí está lo del Si no Está aquí lo del Patinete No puede hacer lo del patinete No puede hacer lo del patinete Tenemos lo del... No En el momento no Ya está Ahí Así que estos comían carne ¿No? Si eso es una cosa de carne Este rino Que es muy grande Para embestirlo Pero que cara que tiene Eso no lo hacían antes Lo de pegarse Creo Eso es nuevo Mira un huevo Vanessa Son dragonas O sea Si que hay dragonas Pero solo crías Grandes No Por eso son tan importantes Los huevos Porque Es la única forma De perpetuar la especie De dragones Algún tipo de lore De que se Fueron No No Se fueron todas Y Y por eso han desaparecido Y tal Molaría Tampoco O sea Tampoco pretendo Ni pasarme al 100% Ni a O sea Pásame la historia Intentaré ver Todos los niveles Como siempre Tal Este es el Como he dicho El Como es Es el que más Cariño Le tengo Pues el único Que ha jugado Este mola Porque Este es el primero Que mete a otros personajes Este es metido a otros personajes Hay niveles en los que Juegas con otros Eso mola Pollazo Pollazo Nunca lo entendí Se lo ha follado Dice un amigo Dice un amigo Dice Corei Dice Corei Que es verdad Que Que ahora Que por coronavirus Van a Cancelar las clases Lo he bloqueado El El matón de la vida Que las clases Que las clases Se han considerado A lo mejor Hay demanda De profesores Particulares Podría intentar Aprovechar Ahora que no tengo trabajo Para dar clases Particulares A chavales No me gusta Pero es para no quedarme Con Con cero dinero De golpe Se ha comido al pollo Mira Lo que tiene en la mano Es el pollo Ha devorado al pollo Gigante Le he dado tiempo A cocerlo Y todo Fíjate Hombre Pues no creo Que sea un huevo De pollo gigante La verdad Que he hecho No lo he visto Ahí se viene Porque se viene No recordaba Que se viniera Porque se viene Esto es lo de Lo de los Sí Pues te caer seguro Que hay algún huevo Más por aquí Así que Mira Mira Cuando huevo Patinaje Y tres más Luego me cae Un montón de gemas Luego echamos un ojo A lo mejor Eh Mira el patinaje Dale 15 lagartos Es verdad Nunca te explicaban Cómo funcionaba Lo de patinaje Te lo imaginabas tú Esto me parecía imposible Nunca lo conseguí Tampoco creo Pues se te caía Y si no vas patinando Los lagartos No los puedes pillar Corriendo no los pillas nunca Se te desaparecen Ahora que lo veo Me imagino que es bastante fácil Pero En su momento Mira pues hasta Driftear y esas cosas ¿No? Se llama así ¿Qué? ¿Qué mecánica nueva podemos meter? Patinar ¿Por qué? Le va a molar a la gente Sí, también es verdad También es verdad Que no les va a disgustar Que digamos Me despegue Es un dragón Gamberro Te pega También que fíjate Que no patina una mierda O sea Spiro Ha parado Y se mueve por Por la magia Del señor Creo que en este juego No había estas cosas de Estas cosas de Volar Y rompiendo Eso no me suena Para nada Eso creo que no estaba En este juego ¿Dónde hay lagartos? Me faltan lagartos Oh, vale Hay que saltar O planear No lo sé A saltar Si saltas Va más rápido Pues esto En mi infancia Esto era imposible No lo siguiente También es que yo No sabía No sabía usar los mandos ¿Mando? ¿Qué es eso? No, no, no No lo entendía Se me daba mal Fatal Era horrible Pero me faltan lagartos Ah, vale Ahí En medio No, aquí arriba ¿Cómo? Ahí dos ¡Uah! Exploto Oh, no le he dado Me queda uno Pero Aparte de ese Me queda otro Vale Me queda otro ¡Uah! ¿En serio? Vamos a buscarlo ¿Dónde está el que queda? ¿Por ahí? Ah, míralo Ahí está Ah, no, no, no Por ahí Complicadísimo, eh Pues aquí hay horas y horas y horas de mi infancia Te lo da porque Te lo tienes que pasar, eh Si no No es que vuestra misión sea esto Y al cazador le importe lo mismo que a ti Pues me quedan tres huevos aquí, tío Vale Si consigues atrapar a todos los lagartos Sin caerte antes de que se acabe Ah, vale ¡Lol! En serio Primera vez que hago esto Tres minutos Está en el mismo sitio, imagino Es sin caerme, eh O sea, está en el mismo sitio, imagino, ¿no? Sí, parece que sí Lo difícil es que es sin caerme Vale, bueno Lo vamos a intentar Ay, que salta ahí Vale, vale, vale Vale, lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Vale Puedo con ello Puedo con ello El tiempo no creo que sea problema El problema es sin caerse Vale, no le he dado Oh, vale Y que tienes que caer Vale, vale, vale Tienes que caer Con el patinete orientado hacia O sea, correctamente Uy Vale No me he caído, pero Ni re... O sea, ni sabía que había una... Una segunda... Un segundo... Oh, cuidado O sea, no sabía que habíamos una segunda Forma de hacerlo Un segundo nivel, vaya Pero como nunca me había pasado el primero Imagínate Si tardaba horas Si no me lo pasaba Imagínate en tres minutos O sea, me sobra todo el tiempo, tío Mira, si me caigo Lo dejo de intentar Vale Aquí había dos, creo Ahí hay otro Cinco A ver Ahí hay uno Seguro ¿Por abajo? Por abajo creo que no he ido de una Está ese Así Así caemos bien Ahí hay uno Están por abajo No, pero abajo solo hay un camino Uy Ahí está arriba Ahí está arriba Me imagino que estará Aquí arriba Ahí está Juli y los dos juntos Perfecto Pero bueno Como así tan bueno Una más Ahora con los ojos cerrados Ahora os cuida Ay, qué mono No, no me va a dar más huevos ya Ahora, hasta luego Pero me he dejado un montón de entonces Me he dejado dos ¿Qué pone? Salta hasta Rapunzel Ah, por aquí No, ahí está el pollo Espero no sea el único que queda Tiene que haber un sitio así para saltar alto ¿Por aquí arriba? Mira, ahí hay gemas sobre las Ah, mira, se hay Este cae en una forma de subir Está bien que te dé una pista de Ah, mira, por aquí Por aquí no he ido De cómo se llama el huevo Pero puedo planear, ¿no? Ah, sí, mira Lo tengo todo Tengo todas las habilidades La de Primera vez que hago esto Mira, hay un huevo Esto es del otro personaje Vale, vale, vale Esto es con la canguro Luego, eso es Puedes volver atrás Hay un montón de niveles Con Con los personajes Sí la canguro La conocida Entonces tiene que ser Allí, directamente Voy a llegar Sí No Llego hasta aquí Ole Va a ser Rapunzel Este Miles A lo mejor no era este Sí Rapunzel es el de Tiene que ser el de Silla Claro, por eso Como es Como es salta Vale, pues ya está Mira, ahí se ha abierto esto Así que podemos irnos a ir por aquí Ahí está Perfecto Faltan turistas en Tailandia Que alimenten a los monos Y van en bandadas Causando el caos Es como Las consecuencias Del coronavirus Pueden llegar a ser tan Tan imprecisas Oleadas de monos Causando el caos Porque buscan alimentarse Es verdad Es que no me acuerdo Donde era Que los Que los monos Vivían solo De lo que le daban Los turistas Y el gobierno De Tailandia Sería Y el gobierno Veía incapaz De Mira, al canguro Mira, ¿cómo está? Que alegría Tenerte por aquí No te veía Desde que derrotamos Primera persona Bueno Mi negocio Se ha ido a pique Desde que te fuiste Con la hechicera Me pagan una fortuna Por mantener A la cangurosa Y la encerrada Este molesto animal ¿Cuánto? Trescientas Lo has bloqueado El dinero está En la bolsa Tu naturaleza Bondadosa Podría ser Tu perdición Oye Espero que aprecies En favor Que te hago En la En el juego Original estaba desnuda Eh, me encanta Hasta aquí El doblaje Sí, estaba desnuda Eres uno De esos dragones ¿No? Sí Soy Spyro Jamás pensé Que vería uno Ya sabes Los dragones Gobernabais En este mundo Y de repente Os fuisteis Jalore En tu boca ¿Y la había dragones? No lo sabías Dicen que fue Hace más de mil años Creo También es que Este juego Sí Y lo más extraño Es que cuando se marcharon La magia También desapareció De Esta zeta Es una puerta mágica Que antes había magia Hasta debajo de las piedras Barcos voladores Bosques cantores Piedras de los deseos Pero cuando desaparecieron Que genérico todo ¿No? Por eso algunos portales No funcionan Sí Empiezan a desaparecer Uno por uno Bueno Tengo que volver a casa A comprobar los daños Ven a visitarme Cuando quieras ¿Cómo os coméis De verdad Lo de los mundos? Mira Podemos ir a otro sitio A ver a El nivel de Sila Me da curiosidad Ahora Vamos a ir Gracias Spyro Ahora tengo que averiguar Que le ha hecho Hola Seila Mientras no Seila No Seila Seila me encanta el nombre No temas Bobby Pete Y yo Estamos elaborando Un plan Para Me encanta el nombre Seila La verdad Vale Pues esta salta mucho Y creo que Si caes justo En el punto exacto Rebota el doble Y con este botón Ataca Ah Me sigue Sparks Es verdad Uepa Tomialo La escoda ¿Cuántos huevos hay? Tres Sí Pero cada uno Es obligatorio Puede subir A Por fin En casa Guardaba esto Para hacer una tortilla Pero Creo que Mira como se tira De la barba Son todo chicas Es flipante Son todo dragonas Hasta luego Llevo un sombrero Que gracioso Y este Esta bugeado Te voy a romper La roca Verdad El mejor juego No lo rompes 400 ¿De dónde te sacas 400? Esto hay que saltarle Encima o algo Me suena un montón Tío Espera Que me hable Este Me suena un montón Eso Que le saltaba Encima de las casas O algo así Ah vale Vale Saltamos Y damos ahí Me suena un montón Esto Se ha matado Uno al otro Que guapo Au ¿Dónde está el resto De gemas? Aquí no hay 400 Ni de coña Ah vale Ahí Más o menos Justísimas Ni siquiera Que da igual Tiene gemas de sobra Para coger Todo lo que Que hace falta Mira el alf Es monstruoso En realidad Menudo animal Ah mira Todavía hay por ahí Cosas Quedan cosas Aún Son retrasadísimos Los dragones Esta es una caverna Independiente Si no ¿Dónde es? Ahí Y ahora si me he dejado Un montón Un montón Ciento y pico Ciento y pico Como ya Ahora vámonos Una casa Una cabeza de cabra En la Encima de la casa Esta Es como si encima De mi casa Estuviese mi cara No muy tranquilizador No muy tranquilizador Vale pues Vamos a volver Quiero hacer el nivel este De Silla Como es una cosa Que no he hecho nunca En mi infancia Pues Quiero ver que me perdí Oh Esto Nani The fuck No me suena de nada Esto Cazador Ha hecho algo útil En todo En todo el videojuego Dos Ah esta es la hechicera No es la reina Vale Esta es la reina Mininos Sois lo mismo Sois lo mismo furros Vaya Un hechizo Genérico Oh dios No No por favor Cazador No lo hagas Está mal eso Imagino No lo se Es apocalipsis De los monos A ver si puedo ir rápido A lo mejor puedo bucear Y no me acuerdo como Porque estabas llevando Un canguro Estaba hundado en la historia Puedes llevar Mira voy a llevar al canguro Hay niveles Porque rescatas al canguro En un momento Adelante Silla Rescatas al canguro En un momento Y a partir de ahí Puedes llevarlo En sitios concretos A lo mejor puedo encontrar Algo de tranquilidad En lo alto de esta torre Ves Ahora voy a llevar En este nivel concreto Y vas al canguro He perdido a mi amada La han apresado Unos malvados rinox En lo alto de la torre Podrías Vale Puta locura Bueno Es Spiro Tampoco le pidas coherencia Porque te la va a dar poca Este juego te da muchas cosas Pero coherencia ninguna Bueno Ahora que Estoy en paro Ahora que estoy en paro Josema Voy a hacer muchos más directos Y voy a aumentar La frecuencia de subida A partir de ahí Voy a subir dos al día Porque si no Voy a hacer demasiados vídeos Para Para lo poco de Para lo poco de De que subiríamos Así que a partir de ahora Modo verano ¿Hay algo por aquí? Uh Hay algo seguro Seguro puedo llevar ahí Bueno No lo sé A ver ¿Puedo? Sí No Uh Vale No puedo No por aquí Seguro puedo encontrar El modo de Clipear Y entrar por ahí Pero No parece No A ver Ah No Parece como el final De la torre ¿No? O sea Si la idea es llegar Arriba de la torre A lo mejor tengo que Dejarme de mierdas Sí Porque era por aquí Ah Vale Esto es parte De la vía soleada No No creo que llegue Eh He dejado ahí uno Ah no Está aquí la Princesa Arriba más Más arriba Más Un in ¿Qué largo es esto? ¿Cómo es de largo? No lo puedo ver Tampoco puedo ver la altura Ya ok Ah Eres tú Tenéis la misma voz Es la misma voz de doblaje Ah Qué gracioso En realidad no la amaba Es la misma actividad de doblaje Sí No puedo ir O sea ya he salido ¿No? ¿Cómo me puedo ir? ¿No? ¿Debo volver hasta el principio? Bueno Parece que está como al lado ¿No? Mira ahí hay un ¡Ujo! Ah He estado cerquísima De salvarme Está súper cerca De salvarme Dice que me he mudado Aquí ir a él No hace falta Gravedad Oh Al final me va a quedar Un Una gema Ya verás Eh Esto está muy alto Ah no 16 Hay unas cuantas Hay más Les tengo que decir A Marco Que se ha mudado La otra Jaja Cinco Pues así me quedo Cuatro Supongo Eso tengo que decir No 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 podemos hablar Simplemente se ha mudado Ya está ¡Eh! Mira Hay las que me faltan No Pues son dos Ah no Me queda una Entonces Sí Me queda una Me queda una gema Pero no está a la vista Así que me da igual Una gema Si alguien tiene TOC Mal por él Me queda una gema Pero ni soy donde está Ni me interesa Vas a coger ese huevo Si mal no recuerdo Era muy fácil De coger ese Era una cosa de volar ¿No? Si a veces te enseña Lo de planear Pues si eres imbécil Y no lo sabes Como yo de niño O sea Yo también Lo de planear Me acuerdo Es que me acuerdo Me acuerdo un montón Me acuerdo que Que para planearme Tenía que quedar Como 20 minutos Mirando al sitio Planeando exactamente Sí, calla Para planear exactamente Dónde tenía que ir Entonces ya me tiraba Me vas a volver a contar Pero me da igual Ah, vale Vale Es que no Por aquí no puedo saltar Esta musiquita Me hacía gracia Pa, pa, para Pa, pa, para Vale Ahora vamos aquí Vamos a hacer primero esto He visto algo brillante Venga, que sí Guau Oh, casi se me olvida Ja, y te da el huevo Coltrane Muchos huevos Estás encontrando tú Para Anda No me acordaba Este sitio Ah, no, vale Es este sitio Que pensaba Era por allá Vale No, esto es una chorrada Esto es Esto es llegar hasta Otra cosa que creo Que nunca hice Bueno, esto es que Lo llegué a conseguir Pero era complicadísimo Para mí Llegar hasta aquí Mi novia tiene Faringitis Pues la conozco Así que se va a poner A decir Coronavirus, coronavirus Pero bueno No será Y si es Pues Bueno Se curará Como todo el mundo Que sí, que sí Ah, pero que no puedo Subir por ahí Ah, vale Sí, sí que puedo Aquí sí que no llego Vale No sé qué de las nubes ¿Qué nivel es este? Me tengo que acordar O sea No me llego a acordar Del todo No tengo ni idea ¿Cómo? En mi cabeza Sigo sin acordarme De qué nivel es este O sea Es que Supongo que porque Cambia un montón ¿No? De como yo lo jugué ¿Esto es un generador de nubes? Sutil Míralu Vale Tienen Tienen el poder de Zeus Tienen el poder de Zeus Qué feos Son todos los animales Que hay que matar Los bichitos Son todos patos feísimos Entonces está el lore de eso Que me lo expliquen Disparame Disparame Sí Y ya Uh espera Oh 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 Stephanie Son todos chicas Qué mola Ha nacido con un lazo Pegado al cuerno Cuántos huevos había Supongo que lo mismo que pelotas Y todo esto ¿No? Unos 80 100 habrá Uy perdón 100 A lo mejor son 100 huevos 80 huevos Da igual El mal está ocurriendo ahí arriba Ah ¿Dónde está el botón este? Uh Si puedes por aquí entonces Me suena a cero este nivel Te lo juro Ah no Por aquí ya he ido Vale, vale, vale Vale, por ahí no Esto se debe encenderlo Vale, ahí Uh Qué susto Pensaba que era una enorme sima al abismo No le da gun Vale Anda no Vaya, vaya Si es mi dragón favorito La hechicera me ha encargado Que Tío, no te debería matarte Oh sí Qué gemas tan bonitas Míralo Muy bien Spyro Puedes usarlo Qué expresivo en realidad Súper expresivo Un montón El diseño de ese hombre Del oso este Nadie la veo la gracia de que canten Sigo sin acordarme de este nivel Para nada Aunque no confunden muchas cosas De El hecho de que Bueno no, griegos En serio Tiene que haber aquí un salto Ah bueno Está tan poco apurado Ah, sí que tengo esto No lo sabía No sabía Es que ganas de un juego a otro No las pierden nunca Ya está El generador de nubes Y que le den por culo A la evaporación del agua Ah, en serio Pobre Henry Se ha visto canutas Míralo Menudo Retrasado ¿Por qué se van? Se van todos Uh, mira What? Nani the fuck Oh, hay que Eh, mira De estos Este nivel Hay un montón de estos O sea, este nivel En este juego Simplemente La cosa es pillarles Y te dan un huevo Tiene retraso apenas Todos los dragones Tienen retraso Por algún motivo ¿Qué hay que hacer? Ay, perdón Normalmente despertamos A la nube de lluvia Al amanecer Pero los espíritus Ah Qué mal de estos bichos El caso es que De estos sí que me acuerdo Que era muy difícil También Que para mí Era imposible Hay tantas cosas Que para mí Era imposible Hablo de cuando tenía Tiernos años Que mis únicos videojuegos Eran el PC Pero mal No tenía ni ADS Obvio ¡Joy! Estó feliz la nube ¡Mírala! ¡Mírala! Es la expresión del gozo Es la dicha En sí misma ¿Por qué los huevos Están en sitios Tan chungos? Están escondidos En lugares Perdón Hay un montón De gemas aquí Pero Simplemente Vamos a ignorarlas Ajá Algo más Ah mira Sí Aparte Está la salida Y luego está esto 0 de 3 Nuestro sol Se ha apagado Podemos hacer uno nuevo Con un caldero de fusión De lava Y tres semillas solares Pero se consumen Antes de que Consigue una semilla solar Nueva con el interruptor Y ups Ah Vale Vale Me veo el problema Me veo como se va a complicar esto Puedo ver como va A irse de madre Se va a ir a sitios raros ¿Verdad? No va a hacer el camino más corto Todas las veces ¿Ves? A ver si está lleno por aquí Because yes Vale, vale O sea Eso estaba a juego Tendría que haber Potenciado Esta parte no me suena a nada Pero el concepto de Nuestro sol se ha apagado Está bien Ahora Está a tiempo en realidad Bueno no Mentira Al principio sí Pero luego se Supone que se acumula el tiempo ¿No? Jorín No dura nada Toma sol Dios Mira las reacciones de helio Mira la fusión de los núcleos Mira la cantidad De radiación Eso sí que es un sol Toma Quédate la última semilla Aunque no será para nada Jop Ah Pues ya está ¿No? No sé si hay algo más Por allí Ciertamente ahí Parecía que había algo Aún me queda una ¿Cómo se llama? Planea hasta la isla ¿Puedo subirme aquí? ¿Y bajarme? Veo que no Entonces como subo ahí Se te quedó como Te quedas como arriba Mierda No pero no es por aquí O sí No O sea la isla es eso Pero no sé No sé cómo subir arriba Solo veo esto Pero esto no me deja Va igual Por un huevo No se va a morir nadie ¿Cuántos más niveles quedan? Ah mundos O sea Niveles en este mundo Mía Ah bueno Sí que tengo 10 huevos ¿No? Dios Sé cómo era esta gente En el juego original Y daban una absurda ¿Por qué da tanto miedo ese? Ahora ¿Quién ha sido el cargo De ese rediseño? Que no Ha sido mala idea Eso me acordaba Ese tiki Daba mucho miedo Pero muchísimo Veo un huevo en el fondo del lago Iría a buscarlo Ah pero entonces ¿Sí me puedo hundir? Pensaba que no Ahí están todos Otra cosa complicada Ir bajo el agua Vas a poder directear mucho Estas fallas Hijo puta No me lo recuerdes Había conseguido Más o menos Olvidarme De De esta situación Que estoy viviendo Pero ahora estoy triste He comentado Lo de los monos Me ha hecho muchísima gracia Lo de los monos Sobre todo Lo había visto Pero no me había parado A leer la noticia Lo decía de forma positiva Pues ha sido La forma más triste del mundo No 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 Lo había mirado Lo de los monos ya Está gracioso De los monos Que lo que he dicho Es que el coronavirus Está dando unas consecuencias Completamente impredecibles Por muchos modelos matemáticos Que te das Cuando pasa una cosa Hay cosas que no vas a predecir Como La invasión de los monos Está bastante gracioso Ah porque se cuelgan del globo Y cuando estén todos Se Que guay Vale Vamos a ver A los tipis Que dan miedo No cantes monos Cabreados en un modelo matemático Quizá es una variable Que tendríamos que empezar Todos a considerar Monos cabreados En un modelo matemático Es una ecuación Es una exponencial 20 huevos No tengo 20 huevos Todavía Me metes monos cabreados En un modelo Mira que miedo Da el tipi este Da mucho Es muy horroroso En el juego original No era tan No era tan monstruoso Pero aquí es muy horror Míralo Míralo Mira que miedo Mira que horror Mira que cara Mira que monstruo Ah vale Esto es lo que hay que Enfermer un petardo Me ha puesto un mensaje Si nos viéramos Un dios toros De a poca prioridad De supervivencia Veamos un zoo gigante Eso me da miedo ¿Vives al lado del biopark? A ver Vives No vives tan cerca Del biopark Además los animales Se mueren Mira Puedes domesticar a uno Y ser como el El pavo este De The Walking Dead Que tiene Que tiene un tigre Quema la flor En cinco minutos Están dejados Están los animales Me flipa Porque sé Donde vives Pero no 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 consigo El biopark tan cerca También es que hace un jugo De tiempo que no voy al biopark Bueno es verdad Porque tienes el parque Cabecera como al lado Y es el parque Súper cerca Guárdame la partida Y luego ya me matas Pues está muerto ¿Cuál es la posibilidad De supervivencia Tiene este mundo Aquí es una cara Ah no Veo caras Ah y aquí viene una cosa Del Del pingüino ¿Verdad? Me suena que había un nivel Del pingüino El pingüino es el del siguiente mundo Creo Uh Mira Uy Ah Sí Sigue yo ¿Lol? Pues porque no Ahora tengo que buscarlos todos Esa le das Te das mucho miedo Ojalá no existieses No te vengas conmigo No te quiero Se me suena que había A ver Ah Vale A ver Falta aquí el El pingüino Ah y aquí viene la zona de cazadores ¿No? Sí Descientas gemas Pero vamos a ver Como veis tan sin vergüenza Eres el dragón Que está buscando los huevos Juli ¿Es el mismo? Es el mismo doblador Que el oso Es el mismo Pero con Le han agravado Un poco la voz Un poquito Pero es el mismo Mola un montón Antes ha pasado lo mismo Tío Antes estaba Una de las De las chicas cerca de Sila Tenía la misma voz Que ella Uh y eso ¡Onda! Toma secreto Un expected Esto es lo mismo También otra cosa que Bueno esto lo conseguía Esto era un poco más fácil Pero Tenía un medio inconcebible Pensaba que iba Deseado rápido Como para mi Que mi dedo Uh pero A ver No le llego Supongo que la idea Es pegarle el fuego En el momento exacto Y atajarle Curvas y tal Pero No sé si planear Es buena idea No creo Hola ¿Qué hao? A lo mejor sí que ¿Qué ha hecho? Este va más rápido Anda Porque antes No funcionaba esto Jolín Madre de Dios Casi es mejor Ir por aquí ¿Verdad? Le da tiempo hasta Para pararse ¿Qué velocidad Tengo que alcanzar? Jolín ¿Qué tal go fast? Ya, ya, ya Pero Jolín ¿Cómo? Que él va rapidísimo No le llegó Ni cerca Jolín Ay Eso habrá sido Zell ¿Verdad? No lo he visto Ahora lo miro ¡Ah! Todo ya ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha pasado? Ha sonado la alarma Pero no No he visto Nada Ha sonado la alarma De raid O sea De raid De hosteo Por eso me imagino Que Zell Nos está hosteando Pero no No ha pasado nada O sea No El Twitch este No me dice nada Bueno ¿Se ha pasado algo? Ya Ya me enteraré No es hoste Es alojamiento Es lo mismo ¿No? ¡Ah! Es raid No, no es raid No sé lo que es Da igual Hola Zell Vale Ahí va el pingüino ¿Cuántas llevo? Coloca las cabezas De los ídolos What the fuck Hay cabezas Pero eso es del pingüino Eso es del pingüino Ah, vale Ya me acuerdo de la cabeza Eso es del pingüino La llave no sé lo que es Quien ve Ve a Quien ve a mi canal Te ve a ti Que yo he acabado Pero eso es lo de Pero eso es el hosteo No va aquí la llave Eso es el hosteo de toda la vida No es Rainia Es el hosteo La llave para que vale No se puede Ah, vale La llave va para Vale, bueno En castellano La llave vale para Para el cofre este Que había por ahí Pero bueno Da igual Alojamiento Es el hosteo de toda la vida Vale Ah, 23 huevos Vamos a abrirlo de aquí arriba Primero Ay, perdón Lo siento ¿Qué pone aquí? Ruta del champiñón Ah, sí que hay mierdas estas Sí que hay Pues esto tiene que ser nuevo Porque te juro que esto Me suena a cero Ah, pues no Dios Deja de hablar Por favor Ay, Dios Deja de hablar Deja de hablar Deja de hablar Deja de hablar Me estoy poniendo en el universo O sea Que sí que hay Una mierda de estas Pues esto Tengo cero recuerdos De que esto existiese En En mis tiempos mozos Lo mejor es que nunca He conseguido 20 huevos Las heridas Es mejor para planear Ya Madre mía Y en este juego Hasta es fácil esto Pues los otros Siempre se me ha Atragantado un montón A ver Es que me los ha puesto Seguidos Esto no tiene Esto no tiene Pérdida alguna Hay algo más Ah, vale Los bichos Eh, pero que no hay Oh, espérate Pero que cada uno No te da tiempo Que el tiempo Es compartido Vamos Madre de Dios Increíble Primera vez Que completo Una mierda de estas Que increíble Ah, vale Me han dado un huevo Perfecto Porque estoy Retrasados Que es lo Que es lo De las mariposas Pasa Cállate No te quiero ir De verdad Me pone muy nervioso ¿Qué puedo hacer? ¿Puedo meterle? ¿O algo? ¿O algo? Es una carrera Joder Supongo que lo típico Es carrera falsa ¿No? En realidad Hay un tiempo Concreto Y las mariposas No existen En realidad Las mariposas Son un tiempo O superas este tiempo O no te lo pasas Hay tres vueltas Así me gusta Eliminar a tus rivales O sea O pasas por todos los anillos O el otro pasa Básicamente Pues las mariposas La primera Habrá pasado por todos Menos uno Y Oye Que me adelanta la otra Me da la guardia de matarlas No pueden quedar testigos No es que puedo ir más rápido O sea Que No puedo ir más rápido O sea Da igual Mira ¿Ves? Por esto no ha pasado No lo ha matado Pero He pasado por todos Los anillos azules Espero que Que se me recompense Mira ¿Ves? Por eso no ha pasado Por esta no va a pasar También Pero bueno A ninguno Ha sido súper injusto La mariposa No quiero jugar más Me hacen por culo Me sacan un huevo De aquí Y he completado Mi primera Y probablemente única Ruta de vuelo El resto Es irrelevante Que bicho más feo ¿No? Foca Hombre No sé yo No sé yo Parece una morsa Mal Yari 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 Mientras no estaba Mis amigos Cogieron prestado El submarino De los rinox Y se fueron De paseo Después lo estrellaron Contra un gran montón De rocas Curiosamente A los Ah Están encerrados Como nada Sin Ah vale Es de este nivel Si que me acordaba Si me suena ¿Qué es eso? Au Oh Los caminos Mariposa Ay dios Otro pato De estos asquerosos Si quieres ver Un resumen Rápido De tu programa Libera Las focas Ah es un rino Que ojos Se llevan Oh Un huevo Ya decía yo Algo Tiene que haber Aquí abajo La gravedad Si que funciona Aquí abajo Para los dragones Hay que la gravedad Funciona en todos lados Hay agua o no Pero Me habéis entendido Ah No Cel Estás ahí Escucha mis penas Estás o te has ido Como todos Responde No está No está Se ha ido Ah Por si acaso Camino secreto Uy Uy Canta el olor a Rhinoc chamuscado por la mañana. Bueno. Ah, vale. Ah, sí que podía subir entonces. Vale. Me lo imaginaba. Ah, vale. Sois las buenas. Que las comas dobladas ya. Wait, what? ¿Qué tengo que hacer? No estaba prestado atención. ¿Qué queréis que haga? No he prestado atención. ¿Queréis que limpia toda la fortaleza? No se puede, ¿no? Pues me voy a quedar justísimo. Toma. A la primera. Juri. He sobrevivido a la explosión. Casi exploto como la yihad. Pero bueno. Mi patrón no me ha necesitado de momento. No hay más. No es para hacer spam, pero... Y me ha pasado un vídeo. Episodio 2 de Far Cry 5. Pero es imbécil. Ya lo sé. Lo he programado yo. ¿A qué viene eso? No te entiendo, lo siento. Pero mirad en tus viewers. ¿Qué viewers? Estáis tú y creo que el auto... El auto-host de Cell. No hay ningún viewer. ¡Ah! ¡Me ha matado! Me ha matado. Pensaba que me quedaba más vida. Pero bueno. Gentai. Mi plan ha funcionado. Al pulpo se le cayó la llave mientras me sacó. Bien. Bien. ¡Ja! ¡Ah! Por cierto. Uno de los Rhinocs tenía un huevo en la ciambrera. Vais a hacer todo el rato chistes sobre comeros los huevos, ¿verdad? Todo el rato. Sois incapaces de parar eso. Este es el principio, ¿no? Sí. Vale. Voy a ir a la caverna esa que había visto y ya. ¿Qué está aquí? Uh, a ver. Primero esta. Ah, eso. Gemas. Maldito pulpo. Tenía un huevo de dragón guardado para ti, pero al final lo usé para probar nuestro super mega. El túnel está lleno de Rhinocs y de minas flotantes. ¿En serio? Porque tengo que matarlos a todos. No puedo simplemente pasar de ellos. Me imagino que es el problema. Vale. Me imaginaba que me iba a devolver al principio si me echaba contra una mina. Ah, pero han vuelto a spawnar todos los Rhinocs y todas las minas. Si te pasas a uno te vas. Si te pasas a uno te devuelven. Realmente eso tiene dos dimensiones. Tú puedes ir ni para arriba ni para abajo. O sea, es un poco más fácil de lo que... Es un poco más fácil de lo que... No sé si se llama... No sé si son fluido dinámica. No sé si esa palabra existe, pero no. Bueno. Desde luego no es la forma más hidrodinámica del mundo. Desde luego no lo es. La forma más hidrodinámica del mundo es una cuña, ¿no? No sé. Como los peces. Pero el huevo... Eh, bueno. Quizá. No lo sé. Por cierto, no hemos visto. Es un marino de Rhinocs. Pensaba que estaba por ahí en algún lado. Vale. Pues ya está, ¿no? Nos vamos de... Ah, toca el boss, ¿no? Claro. Sí. Qué rápido se me ha pasado. Qué rápido se me ha pasado. Es el boss ya. Lo he desbloqueado. Ascendiendo en el mundo. Entrando en mazmorra de base directamente, te dice. El nombre del boss. Por la pantalla de carga te spoilean el boss. Escucha con atención, niña tonta. Ah, entonces la hechicea sí que es la mala. ¿Y cómo se llama ella? ¿Por qué no te has deshecho de ese dragón infernal? Arianka. Yo he intentado asustarlo, Alteza. Pero es que no tiene miedo de nada. Lol, no has hecho nada. ¿No tiene miedo? ¿No tiene miedo? ¿Acaso no has aprendido nada en estos años? Tiene un huevo en la corona. Esa, la, magia. Toma un libro de hechizos. Invoca un monstruo. Construye, elimínalo. Qué fácil es la magia. ¿Eh? ¿Matarlo? Lol, sí. Me da igual lo que hagas, mocosa inútil. ¡Deshazte ya de él! Vale, veamos qué hay por aquí. Esto servirá. No puedes dejarme aquí atrapado para siempre. ¡Qué guapo el pingüino! ¡Sácame! Esto es inaceptable. Tú, ven aquí. A partir de ese pingüino nació... Nacieron los pingüines de Madagascar. ¿Cómo va el bicho este? Pero, cae narices. Era más gracioso esta cinemática en el anterior. En el juego original. Vaya, hemos ido a un mundo de lava. Bueno, cerca de los tipis. Esto era fácil, ¿verdad? Es como un bronco del... Del Mario. ¡Guau! ¡Guau! ¡Qué pocavía le he quitado! ¡Guau! Lo recordaba, solo con tres vidas. Le ha puesto más. Pero bueno. ¡Qué bichito más mono, en realidad! ¡Oye! ¡Oye! No me acordaba de eso. No he sabido cómo esquivarlo. ¡Oh, gracias! Manda una oveja. Pero esto no tiene ningún sentido, o sea... Me está retrasando... Está ahí retrasando lo inevitable. Bueno, me está pegando a mí alguna vez. O sea... Si no le das exactamente en cuanto se retira... ¡Jolín! ¿Ves? Es que ¿a poco que él avance un poco antes? Ya quedan aún dos. ¡Hola! ¡Uh! ¡Qué justo ha ido! ¡Uh! ¡Unexpected! No esperaba eso. Pues tiene más ataques de lo que creía, tú. ¡Vamos! ¿Bush se llamaba esta cosa? Es una rana pelota Un poco más Ah, bueno, da igual Uh Joder El fuego no viene aún, ¿no? Me he sacrificado confiando en que ahora me iban a tirar ovejas Pero... ¡Ey! ¡Qué injusto eso! Bueno, o sea, ahora tira fuego y encima escupe fuego Vale, no El fuego te cubre completamente el jolín Qué mal Es que... Ah Me desequilibrio un montón Fíjate porque pensaba yo que el boss era solamente esto muchas veces No tiene que tirar fuego y cosas El juego es todo nuevo Me están engañando O sea, son dos normales, dos de fuego en las piernas y dos de fuego en la por la boca ¿Verdad? ¡Oh, jolín! ¡Eh! Qué rápido ha parado, ¿no? Si le metes a la diana Se acaba el boss Muere directamente Si voy por detrás No podrá pillarme Hombre, así es más fácil Porque le puedes pillar mejor Y si solo día 3 A mí me gusta Así, así, así Bien cerquita A tu casa Lo he desbloqueado Fuera, vas Grayson Ha muerto un Rhinoc en toda esta situación ¡Ay, Dios! Tiene el poder de la imaginación Ni ha cometado al 100% El único Bueno, los de los bosses Me falta algo Vale, mundo 2 Buu, no me acuerdo de nada, tío Mira, el panda Del panda me acuerdo Me acuerdo del nivel de los pandas Eso es una lucierna, parece Eso es un oso polar Y eso es... Un fumado Ah, vale La mala Viene con poder de arcoerí No puede ser Mala El gato tendrá huevos Se los habrán quitado Puedes bromear con ello Espiro bromea sobre la castra Onda, mira Espiro Bueno, porque literalmente Podría haber Pasado de Bianca Y haber cogido este huevo Mientras Mientras ella hablaba Y que hubiese hecho Vaya Tiene que haber más huevo Porque es más fácil de conseguir Simplemente por eso Oh Oh Mingus Toma nombre Nombrecito, eh Donde los haya Mingus Y Tampancho Atrapa al ladrón Hay un ladrón Dale, vamos para allá Cumbre helada Nombre más genérico también Cumbre helada Seguro que hay algún Nombre nivel de Mario Bros Que se llama cumbre helada Quita, hombre Imbécil Pero bueno Ah, vale Voy a hablar contigo Has dicho hielo Dos veces en la misma frase Si le meto al pájaro Me dan algo Mira el grupo de la única Arturo le ha dado una crisis Necesito ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué... Me apunta a la otra ¿Qué? ¿Qué? ¡Suscríbete al canal! 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 No te da tiempo a planear Y subir En realidad creo que no hay A día de hoy O sea, bueno, por la valencia y tal Pero no hay todavía ninguno de nosotros Bueno, sí, creo, Corei Arturo era hipocondríaco, ¿no? No, el hipocondríaco es Corei Corei era hipocondríaco Arturo es un alarmista y un poco exagerado Y a veces dice las cosas un poco Como si el mundo fuese Diferente o como es en realidad Arturo muchas cosas Pero bueno, ahora seguramente esté en casa Diciendo estoy muerto Hipocondríaco es Corei, tío De toda la vida Corei que si estás malo y le muerdes Se va a duchar No llego, ¿verdad? No, ni de coña No sé cómo se llega por ahí Perdón Creo que no he pillado ninguna de las dos mariposas Lo mejor que se sientan a mi lado A ver, a ver, espera, espera En mi caso hay dos personas que están bastante jodidas Lo mismo sí que lo dicen, lo dicen Mejor que se sientan a mi lado Es que el problema es que vamos a empezar ahora ya con una caza de brujas Ahora es una caza de brujas Y si estás mínimamente malo Mal Yo Hoy Que me pasa de la... Que me... Que me... Quiero aclarar la garganta Me pica un poco la garganta Me la quiero aclarar Pero con qué cara tú coges y haces... Es que te... Te... Te miran mal Pues no... Siempre que puedo lo intento evitar Entonces se ha empezado una caza de brujas Pero bueno ¿Llego? Tío, no llego Juli Llego todos siendo cuatro días ¿Pues qué es eso? Hay una... Hay cierto... O sea Hay síntomas y síntomas Realmente tiene que cumplirse como cuatro síntomas No, era flema Dolor mucho, mucho dolor de pecho Cuesta mucho respirar Es como una neumonía Ahora Esto es solo para esto Fíjate a mí, o sea Si tienes fíjate que es una prioridad Yo estoy haciendo y me duele la garganta Y el mundo me mira mal Y aparte también que estamos como medio asustados Todos O sea Vemos una camina de vídeos Todos Ya sugestiones Bueno Yo ahora mismo estoy perfectamente La verdad Psicológicamente dolido Pero Esto es bien Lol Ah, vale Fiebre, toseca, flema y debilidad corporal A ver si lo pillo A ver si lo pillo Y me muero A ver si lo pillo Malditos Malditos furros El año del furro Bueno, eso fue 2019 O sea, te voy a rodearte Y cuando te vayan a pegar Atacarle No parece muy difícil Si no me alejo a ella ¡Oy! Vale, va muy rápido Va muy rápido Si no sabes Si no sabes en qué orden Se abren las puertas Hay demasiados flancos De controlar ¿Sabes? Y orbitarla No parece la mejor opción Jolín Oh, oh Vale Jolín Ya Ya, por favor Si no Ah, ya temió ¿Quedan más? Ah, vale, no Me ha tirado un huevo Jolín Me ha spawnado en la cara En cuanto ha visto cinco personas El hijoputa Ha dicho esto ¿Tengo que hacer otra? Ah, no, vale Ojalá No quería hacer otra No me gusta nada esto Tengo hambre Que habrá de cenar ¿Qué hora es? Tengo que darme prisa Soy un... ¿Pero hay espectáculo esta noche? Es lo mismo Tengo que darme... ¡Calla, hombre! Humble Humble Just drive Runder Un nuevo Humble Bundle De esos Vale Ahora iremos Por ahí Wow Vamos a acabar el nivel Ah, ese estufeo Vale ¿Y el punto de pesca? Góndola ¿Esto es una góndola? Pues ha quedado allí Ah, no, es un cañón No sé La de desveloz es uno ¿Lo viste? Un solo ladrón de esos Uh, ahí va a haber algo Ah, por ahí Ah, pero ya no he roto el ¿Tienes el micro? Bueno Pues en teoría sí ¿Por? A ver Wait Espero que no Propiedades Yeti Micrófono Yeti Dispositivo Sí Eh... Sí Sí que está el Yeti Pasa que no sabes diferenciarlo No, pero bien Bien por preguntar Pero sí Sí que es el Yeti ¿Me puedo salir del nivel directamente? O sí Te coméis la pantalla de carga Pero bueno Pa, 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 pa Pa, pa, pa ... ¡Ahí! ¡Oye! ¿Dónde ha sido eso? Maldito ladrón de huevos Uh, llevamos ya casi dos horas Ah, lo voy a dejar aquí Ah Torres y chizadas ¿Dónde está el ladrón? Tiene que estar por aquí, míralo Oh, ah, vale, si le adelantas Claro Ah Trixie Hay seis personas viéndome ¿Puedo verificar de alguna manera Que son seis de verdad Y no es Cel con 18 ordenadores juntos? Haciendo triquiñuelas ¿Puede alguien decir algo? Que no sea Josema Confío Me apagará el pingüino Te puedes fiar de mí Yo uno Cel otro 700 Como estas El boss final del Spyro 4 Que no existe Pero ojalá ocurra Es el oso Ojalá Pues hay un nivel de pandas W9068 A sus órdenes, señor Para eso tendrás que buscar al oficial Al mando ¿Qué son esas cosas? Equipamiento militar muy puntero Plata-cohetes de BX-9 ¡Qué guapo! ¿Por qué no los usas para escapar? Bueno, porque Tengo muy poca munición Mentiroso Tiene infinita Para esto Dime ¿De dónde vienes? Creía que los dragones Este es el origen Del pingüino de Madagascar Los rumores sobre la extinción Son un poco exagerados Solo queríamos estar tranquilos Pues si es tranquilidad Lo que quieres Deberías alejarte De mi mundo un tiempo Voy a estar semanas Haciendo estallar Sí Este bicho salió antes Y es un pingüino militar En el siguiente directo Iré a la zona De los pandas En este Vamos a acabar el pingüino Entraos colibríes ¿What? ¡Qué rara la boca! ¿Por qué vuela? ¿Cómo puede volar? Los pingüinos no vuelan Ya, ya, ya Estoy igual que tú Está volando Pensaba que utilizaría Los cohetes o algo Pero no, no, no Vuela y ya está Porque comparte gemas Con Spiro Porque son amigos Y el dinero No va a arruinar Su amistad Comparte Porque, o sea El dinero en realidad No, no Porque el dinero Tiene Sparks Las gemas Se las guarda Sparks Y Sparks Las pilla todas Ella ¿Dónde hay que ir? ¿Alguno de estos No es cristal? Ah, vale Por aquí Qué oculto Está Gracias Gracias Y el que tira planticas Ah, no se ha roto Wait, ¿y si hago así? ¿Esto para qué vale? Porque hay un rino con alas Porque estáis cuestionando Este videojuego O sea No es que esté jugando A una cosa coherente Como Divinity O algo así Estoy jugando a Spiro Chicos No No lo cuestionéis O sea Hay un episodio En que literalmente Los malos son los animales Que van sobre En armaduras robóticas Y lo bueno Son los robots Que son Que se les han revelado Las granjas Literalmente Es rebelión En la granja Pues me está Confundiendo un montón Lo del pingüino volador Es que Yo recuerdo Te juro que yo recuerdo Que Que el Este Volaba con Con jetpack No con No con sus alas Se me la comen el huevo ya Mira los interruptores De seguridad Sensibles a la presión Que hay a ambos lados De la puerta Míralo Míralo Mira el poder De esas patitas Mira el poder De esas patitas Que están mandando Cuatro toneladas Pero bueno Con esas patas No puede El chiste De que se van a comer El huevo Lo repiten Todo el rato Es el chiste Más utilizado En este juego Todo el rato Están diciendo Que se van a comer El huevo Todo el rato Ese pingüino Podría vencer A Thanos A ver Imaginaos a este pingüino Como skipper Skipper el de ¿Qué es eso? Este pingüino Es skipper Pero con Con cohetes Imaginaos a skipper Con cohetes Porque tiene que ser francés No Private es esa Cohetes que tiene un Mira es que eso No le falta ni apuntar Uy Que es private Private es otro De los pingüinos De mascar Josema Que no sepas Eso es ofensivísimo Para todos Uy Dios Mira la nuque Ah Uh Muérete Pero yo quiero la nuque Como se dispara Como la Como la suelto ¿Dónde hay que usarlas? Luego que el punidor Se revienta A los colibríes Me voy a dar clases Y no vuelvo Fue la coronavirus Se revienta Ah vale Ahora lo pillo Lo de reventarse A los colibríes Como he solto la bomba A estos Podéis parar No A ver Es el sargento Le respetan Ah Ha vuelto a soltar La Ves Esa tiene Esa tiene coronavirus Tiene la voz rascada O Joan Tenía la voz raspadísima Y decía que era por dar clase Pero Le han dicho No, no, no Nos quiere engañar Toma La ruta hasta Hogwarts Que nombre es ese Pero bueno Nos ha seguido Nos ha seguido dos veces Porque me sale dos veces En el En el este Bueno Gracias Hola Gracias Hola Gracias Repetidas veces ¿Dónde se va ahora? Vale para algo La nuque Es que no vale para nada ¿Cómo la dejo caer? Ah Mira, sí Oh Qué guapo Tampoco Sigue sin saber Si vale para algo ¿No? ¿Cuáles son sus órdenes? Me quedó un soldado Buah ¿Dónde estará? Me van a matar Vaya Insta Muerte Me estoy imaginando Arturo ¿No me los ha guardado? Qué vergüenza No es fácil Cuando todos Los enemigos Disparan Oh no Qué manera de perder vida Tú Qué dices tú No dice nada Un chiste De cobardes Oh All in Oh 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 ¿Por qué? ¿La he liberado? ¿Cómo? Me falta un huevo Ah, es que no he rescatado a los colibríes Tenía que venir hasta aquí solo Y no lo había hecho ¿Qué inconsistente ha sido todo esto? Me cago un montón O sea, está el de la cueva Y falta otro ¿Cuándo vais a grabar Nomás Sky? No sé ¿Te ha dicho José que vamos a hacer eso? Pues espera sentado Para que llegue el Nomás Sky Queda un tiempo No lo sé, ya veremos Ahora mismo Realmente Y no va en broma Todo lo que son los esquemas de mi vida Todo lo que son Todas las cosas que haya podido prever en mi vida O cualquier cosa que tuviese clara Que fuese a pasar Se ha ido al traste completamente Todo lo que sea ¿Qué voy a hacer? ¿O qué voy a dejar de hacer? No lo sé A lo mejor me meto en el Máster de Informática Por ejemplo No lo sé Es posible A estas alturas Es posible Sí, me habré dejado un Colibril al principio Pues sé dónde hay uno Que sea aquel Pero Me falta uno entonces Ahora mismo Los esquemas de mi vida Se han ido al traste completamente Ah, mira Ah, no Esa era esta Y Intentar Desbaratar la madeja de caos Que tengo ahora mismo En En la cabeza Y en la vida Y en todo Lo veo absurdo Así que Lo que tenga que ser Va a ser Y ya está Me da igual Ahora mismo Bueno, pues Me falta un Colibril Me da igual No, no Me hacen falta No me hacen falta Tantos huevos Bueno Dos horas trece minutos Creo que lo voy a dejar aquí Ah, bueno Después de esta animación Que mierda Cachis Pide el hipo Crece Dios Se la va Se la folla Súper duro Pedazo de bicho Míralo Además es un conejo O sea O sea Sabemos lo que iba a pasar ¿No? No ha pasado Porque es un juego Para niños Pero Madre mía Esta acción tan épica No me acuerdo yo De esto Desde En mi infancia Sería mucho menos épico Rompe por la mía Gracias De nada Suerte que cazador Estaba cerca Porque Se la come Sin magia ¿Eh? ¿Te doy un empujoncito? Ja Luego me ocuparé De ti ¿Eh? ¿Por qué la has asustado? Perseguidla Vuestra relación con ella Es Mira Ahí está El El panda El pantano es pelundante Bueno Lo voy a dejar aquí Estoy cansado Y realmente Tampoco tengo mucho Mucho humor hoy Jugar con ratón Tiene que ser un verdadero infierno Bueno No sé No creas Tampoco estoy de mucho humor hoy Así que Bueno Próximamente más ¡Hala! Un saludo a todos Y hasta la próxima Siempre Un momento Soy imbécil Es que tapo con la cámara Las vidas Voy a corregir ahora Porque si no es que se me va a olvidar ¡Ah! Si lo corrijo ahora Es que se me olvida Es que así está como Demasiado en medio ¿No? No sé Da igual Bueno Nada Lo he dicho Que Que Adiós Adiós